Arrancan las competidoras, la partida es algo lenta para el 5, se queda en el último lugar, salta rápidamente Shismo Berner a tomar la punta, ataca Murph por la parte interna y la desplaza y se va al primer lugar, en el tercero se viene acomodando la número 3 Red White and Tacos, luego trata de movilizarse en la número 4 Candy Fable, después aparece la igual Aurela Street, mientras que Drywell la número 5 está en la última colocación, Murph con la monta de Sheldon Russell está adelante, Shismo Berner en el segundo, en 23 exactos, el parcial para los primeros 4. 400 metros, en el tercero aparece Red White and Tacos, luego en el cuarto está la igual Aurela Street, en el quinto se queda Candy Fable, mientras que Drywell con tropiezo se quedó en los últimos lugares, domina Murph la competencia, Shismo Berner en el segundo, la Aurela Street está en el tercer lugar, en el cuarto intenta movilizarse en la igual Aurela Street, en el quinto está la igual Aurela Street, tratando de recuperarse cuando ingresan ya a la recta final de Pinlico, es la primera competencia de la semana, domina Murph la competencia, ataca por fuera, Shismo Berner, Shismo Berner contra la favorita, Shismo Berner por la parte externa contra el uno que se defiende, Murph por dentro, Shismo Berner, inmensa, la número 2 con Charlie Márquez, ha pasado a liquidar, y debuta ganando en esta primera, ganó Shismo Berner. Segundo Murph, tercero para el Seis Loble Street, cuarto para Red White and Tacos.